Nuestras bibliotecas están llenas de tesoros literarios que tal vez aún no descubres. Para ello, te presentamos la sección ¿Qué leen los bibliotecarios y las bibliotecarias? donde te recomendarán diversos títulos que te servirán para tener nuevas experiencias con la lectura. En esta ocasión, Eric Loyola, responsable de Biblioteca Central, te sorprenderá con este libro. Bueno, el libro se llama Crónica de una muerte anunciada. Habla básicamente del homicidio de Santiago Nazar. Es muy curioso porque todo mundo sabía que lo iban a matar, menos él. Esto ocurre por una boda que se llevó a cabo de Ángela Vicario con su esposo Bayardo San Román. En su noche de bodas se da cuenta Santiago, perdón, Bayardo San Román se da cuenta de que Ángela Vicario pues no es virgen. Y ella acusa a Santiago Nazar de que él fue el culpable de quitarle su virginidad. Entonces, ella le cuenta a sus hermanos, los hermanos Vicario, para cobrar venganza. Y pues ellos lo matan para no delentarles tanto, pues se dan cuenta de que Santiago Nazar no fue el culpable. Ella lo dijo nada más por decirlo, pero pues él no tenía ninguna culpa. Este libro lo pueden encontrar en las diferentes bibliotecas de la universidad. Entre ellas está la Biblioteca de Ciencias Políticas, la Biblioteca de Psicología, la Biblioteca de San Juan del Río. Lo pueden encontrar también en formato digital. Bueno, este libro yo se lo recomiendo porque para mí es una lectura bastante fácil. Le llama mucho la atención porque desde principio te dice que van a matar a Santiago Nazar. Y todo mundo lo sabía, menos él. Entonces, pues te envuelve en la lectura, ¿no? Te propicia mucho a leerlo. Les hago una cordial invitación a todos los alumnos universitarios a que visiten las bibliotecas y fomenten la lectura. No nada más este libro. Tenemos muchísimos libros de novelas, novelas gráficas. Tenemos especialidad en la Biblioteca Central de temas de química, ingeniería, literatura. Por favor vengan y lean un buen libro. Pásenla bien. Saludos. Consulte nuestras redes sociales. Estamos como arroba dgbsdiuacu para conocer estas y otras actividades.